Hoy el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires han cerrado a través de un acuerdo el traspaso de 31 líneas de colectivos que circulan solamente por el territorio porteño. Esto pasaba en la reunión. Un día muy importante para la Ciudad de Buenos Aires, para los ciudadanos que usan el transporte público. Hemos avanzado un paso más en la autonomía. En este caso a partir del sistema de transporte de las 31 líneas de colectivos que operan dentro de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión es asumir el costo del subsidio desde Ciudad, pero además mantener la tarifa integrada. Hoy la gente está haciendo un esfuerzo muy grande para sostener su día a día. Si nosotros no hiciéramos este esfuerzo como Ciudad de sostener este subsidio, la tarifa se duplicaría. Eso hoy es imposible para el laburante, para el que viene a buscar laburo, para el que estudia en la ciudad. Lamentamos que la provincia de Buenos Aires no sostenga la tarifa integrada porque hay una discriminación. Imagínense que alguien que viene de la provincia de la ciudad, su segundo colectivo en la ciudad lo paga con descuento, pero cuando vuelve a su casa o cuando un porteño va a trabajar a provincia, el colectivo en provincia no tiene ese mismo descuento. Así que esperemos que la provincia revise esto. Escuchábamos el testimonio de Jorge Macri, pero Lucrecia queremos saber qué va a pasar con este nuevo esquema y también fundamentalmente, ¿no? ¿Qué va a pasar con las tarifas? Bueno, Flor, era la gran pregunta. ¿Qué pasaría con la tarifa de estas 31 líneas de colectivos que hoy el Gobierno Nacional le traspasó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Lo que tenemos que destacar es que este traspaso forma parte y es el resultado de largos meses de negociación entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí está la pregunta. ¿Aumenta el boleto? Y para llevar tranquilidad a quienes están en sus casas, la realidad es que el boleto no va a aumentar. Esto tiene que ver porque en este acta de acuerdo que firmó tanto el presidente Javier Milei como el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, se acordó que los subsidios sean absorbidos por el gobierno porteño. Esto lleva a que la tarifa, el boleto de colectivo de estas 31 líneas que ahora pasan a la potestad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tengan incrementos en la tarifa. Esto es muy importante porque si no iba a tener un impacto en el bolsillo tanto de los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de aquellas personas que vienen a trabajar por el día a este territorio. Pero esto no es lo único de lo que se va a hacer cargo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino que por el acuerdo que llevó a cabo con el Gobierno Nacional también se va a hacer cargo del programa SUBE ese beneficio que otorga descuentos de entre un 50 y un 70% para aquellas personas que se tomen dos colectivos en menos de dos horas. En cuanto al Gobierno Nacional, él también se va a hacer cargo del programa RED SUBE pero en particular para aquellos colectivos que son interjurisdiccionales. Estamos hablando de aquellos colectivos que traspasan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también habitan el territorio de la AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. Es muy importante que tengamos en cuenta esta información y que tengas presente que el boleto de colectivo no va a aumentar a partir de este acuerdo que llevaron a cabo tanto el presidente Javier Milei como el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.